Antes de que empiecen a ver este video les quiero decir que el video donde digo cuánto dinero gano en YouTube enseñando los analytics, que es decir las estadísticas, está en la descripción de este video a pesar de que no llegamos a la meta de 16 mil followers en Twitter, llegamos a 13 mil, el video está en mi Facebook persona, en mi fanpage, en mi página de like de Facebook que está acá abajo en la descripción, ahí está en primer lugar está el video para que lo vean. No lo puedo subir a YouTube porque ya me dijeron que me pueden encerrar el canal porque eso va en contra de las reglas de YouTube, pero lo puedes encontrar en mi página de Facebook, ahí está luego, luego para que lo veas y sepas cuánto dinero gano. Medias comprometedoras y que las iba a sacar, entonces yo te quería prevenir. ¿Cómo crees? ¿Cómo que Mo? ¿Tienes fotos mías? Amiguitos, el día de hoy tengo el gusto de estar aquí con Matrushka, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí contigo, es la segunda vez que aparezco en este canal y la verdad muchas gracias Mau por invitarme. Gracias a ti por continuar esta sección que tanto les encanta, de bromas telefónicas a YouTubers, número 3, a ver cómo se pone esto, ¿no? Pues a quién le vamos a hablar primero a Matrushka. Kevin de Watchout. Watchout TV, ¿no? Watchout TV, vamos a hablarle y le voy a hacer una broma, esto obviamente, a ver cómo reacciona, ¿eh? Estamos nerviosos porque luego se enojan. Bueno, a ver, vamos a hablarle de mi teléfono. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Hola Kevin, pues más o menos, no muy bien. Nada, ¿qué pasó? Oye, no, pues mira, te marcaba porque la otra vez, o sea, de lo que me escribiste, que me estabas pidiendo, la verdad es que, o sea, la neta es que no se me hace bien, o no se me hace de amigos lo que me estabas pidiendo, de las fotos en calzones. Ah, ¿cómo, cómo? ¿Cómo que cómo? O sea, ¿cómo que cómo? No, no entendí, no te rías. Güey, no te rías. O sea, neta, no te rías. O sea, es que se supone que éramos amigos y yo, la verdad, te he tenido un chorro de confianza durante todos estos meses, ya más de un año que te conozco y que somos amigos. Güey, no, es neta, o sea, y que me hayas escrito eso, la neta no se me hace de buena onda ni de amigos ni nada. Pues lo que me escribiste, de que eras como fotógrafo chafita, pero que te gustaba tomarme fotos a las chavas y que me querías tomar fotos en calzones, ¿y te acuerdas, no? No, eso no, no es cierto, ¿qué cosa me ha leído eso? O sea, neta, si me querías ligar, o sea, si tu intención era ligarme, pues me hubieras dicho otra cosa, te invito a un café, al antro mínimo, güey, no sé. No, te estás exaltando mucho por algo que no pasó. Y aparte, eres de las pocas personas que no me han querido ligar, o sea, de que no me quieren coger. No, te lo juro, no te estoy siguiendo, es que me da risa, ¿cómo me estás sacando precio por algo que no pasó? O sea, ¿qué onda, Dulce? O sea, ¿cómo está eso? No sé, Kevin, la neta es que estoy súper decepcionada de ti. Pues dímela, a mí, Dulce, tú eres una de las pocas personas que yo pensaba que no le iban a hacer de pedo, que están muy abiertas de mente y todo eso, o sea, no entiendo por qué... Ay, no, ya no puedo más, no, ya no puedo, ya no puedo seguir. Es una broma, amigo. Es una broma, estoy con Mau. Es aquí Mau RG, ¿no has visto mis videos, güey? Ay, cabrona. Perdón, güey, era una broma, güey. Ay, perdóname, que vi. Sí, ahorita le vamos a hablar a Brenda Bedoya y le voy a decir que la queremos contratar como dama de compañía para, pues, una fiesta o algo así, pero de un ejecutivo grande de fábricas de Francia, algo así, para la inauguración de la segunda sección de Liverpool Plaza Galerías. Bueno. Buenas tardes, tengo el gusto con Brenda Bedoya. Sí, ¿quién habla? Mire, mi nombre es Alberto Faria, de la Agencia Contemporánea de la Ciudad de México. ¿Y eso qué? No sé si ya escuché hablar de esta agencia de modelaje. No. Bueno, pues mira, es que te queremos proponer un negocio. No sé si ya sabes que se va a inaugurar la segunda sección del restaurante de arriba de Liverpool que está por Galerías Insurgentes por Félix Cuevas. No, sí sé cuál es, pero no sabía. Ah, ok, bueno, se va a abrir una nueva sección y se inaugura el viernes a las 8 de la noche. Y el distrital del Distrito Federal de todo Liverpool, o sea, no sé si usted esté disponible o ya haya trabajado para agencias de modelaje, pero queremos ver si puede ser la dama de compañía de este Ricardo Salinas. ¿Quién es ese? Es el director de fábricas de Francia, de México, distrital de la Ciudad de México. No. Serían 30 mil pesos. No, gracias. Porque no es mucho dinero, ¿no? Sí, no, gracias. O bueno, ¿cuánto quiere usted? Es que él le gustó mucho porque le empezó a ver en Instagram y no sé qué chácharas. Ay, no mames. ¿O cuánto dinero pide usted? No, gracias, nada. ¿Nada? ¿No le hace falta dinero? ¿No quiere un dinerito extra? No. Bueno, pues cualquier cosa, aquí estamos. Mi nombre es Alberto Faria y voy a marcar a este teléfono. No, no es cierto, Brenda. Ya, ya me cacho. La puta madre lo hice de la verga. ¿Quién chingados eres? ¿Mau RG1, güey? Ah, pendejo. Sí. Ah, entonces no me había reconocido la voz, puta madre. Ah, ya ni modo. No, güey. ¿Qué merga? ¿Pero qué estabas pensando? Pero sí te la creíste, ¿no? Casi, acepto ella. Casi de merga. Ya está el final, ya no. Es que ya está el final de esta, ya está. Bueno, a continuación le vamos a hablar a Makalakesh. Bueno, Dulce es la que le va a hablar. ¿Qué le vas a decir a Makalakesh? Le voy a decir que tienes unas fotos comprometedoras de él con Dayana. Con Dayana, a ver qué pedo. Bueno, bueno. Hola. ¿Qué pasó, Dulce? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí, pasando el ratillo. Oye, 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 te hablaba porque te quería decir algo importante. ¿Te querías decir algo? Sí. Oye, es que, o sea, si ubicas, bueno, obviamente, pues a Mau. ¿A Mau, sí? Sí, pues la verdad es que Mau, o sea, me dijo que tenía unas fotos, o sea, yo te lo quería decir antes. Me dijo que tenía unas fotos tuyas, medias comprometedoras, y que las iba a sacar. Entonces, yo te quería prevenir. ¿Cómo crees? ¿Cómo que Mau tiene fotos mías? Sí. ¿No le perdió? Pues no sé, pero que se las pasaron. Está güey. No, pero yo, a ver, no, si sale mi cara, pues te la queda, pero si no sale mi cara, pues... Me dijo que era una chava que se llama Dayana. ¿Dayana? No tengo pinche idea. ¿Neta? Porque me dijo que sí, que, o sea, que estaban así súper comprometedoras, que estabas literal con ellas y... Dayana, pues no sé, hacer una mentira, o no sé. Yo creo que le están viendo la cara, güey. Ay, ya, no puedo más, es una broma, ¿no? Ay, ya, Dulce, ¿por qué no? Ay, ya, salió la broma. Ay, ya casi queda. Ay, no, no, te juro que soy pésima para esto, perdóname. Oye, a ver, Mau, ¿me querés hacer otra broma? Es que ya no teníamos teléfonos, Maca. Infelices. ¿Qué pedo? Oye, oye, pero soy muy mala haciendo bromas, sí te diste cuenta, ¿verdad? No, se me hizo escuchar eso que tú me llamabas, así como de que, ¿por qué Dulce? Ajá, sí, aparte yo, ¿en qué? ¿Cuándo me meto en chismes? No sé, en la... Sí, por eso dije, ¿qué pedo? ¿Qué onda? No sabía que Dulce y Mau fueran tan íntimos como para... Bueno, amigos, ahorita le vamos a hablar al señor Halom C, el señor de los gameplays, a ver qué pedo que según esto le van a hackear el canal porque un güey está emputado, porque según esto se roba los gameplays. Vemos que muchas personas se roban los gameplays y pues según esto... A ver cómo reacciona, espero que también no se enoje, como los otros. ¿Qué onda, Halom C? Soy Mau RG1, güey. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, es que... ¿Cómo estás? Es que me mandaron un correón, güey, que se llama roberto23z.gmail.com de que según esto te quiere hackear el canal y no sé qué pedo que porque le robaste unos gameplays de hace un año o algo así, güey. A ver, ¿me muestras eso o qué onda? Porque yo no le robé nada a nadie. Pues es lo que dice este cabrón que... O sea, no me pasó su canal, pero me mió un correo bien emputado. Yo creo que no sabe que somos amigos porque me dijo, oye Mau, te va a pasar unas pruebas de que me robó como... Dice que más de cinco gameplays le robaste y que hago un video y no sé qué. Pero no sé, se devolvió el güey como pinche enfermo mental y que te iba a hackear el canal y que hoy mismo te lo hackea y que el Twitter y la chingada me espantó un chingo, güey, neta. Porque aparte ya hablé con este Luisito Rey, estaba con él ahorita y me dijo que ese güey sí sonó en YouTube porque hackea canales, que es el que la otra vez le cerró unos días el canal a Kaeli, que está loco. Pues qué pedo, a ver, bueno, no sé si me puedas enviar el correo o qué pedo. Sí, güey, pero qué vamos a hacer, güey, no mames, no sé si nos puede respaldar la network o qué hacemos, güey. ¿Sí robaste unos gameplays o no, güey? No, yo nunca había robado nada realmente. De hace un año, dices, desde hace un año ni siquiera subía tantos gameplays. Pero sí subías gameplays. Sí, pero yo jamás he robado ningún gameplay de ningún canal. ¿Seguro? Pues totalmente seguro. Sí, porque si no, pues que te hackeé, ¿no? Pues no creo que sea una buena idea que me hackeé, pero pues... Ya, la verdad que te hackeé. No, no es cierto, güey, es una broma para mi video de bromas telefónicas. Ahí tú eres número 3. Saludos a Halom, sí. Saludos. Es una broma, güey, pues. Ay, perdón. Perdón. A mí me gustan, pero aquí estamos, mira. Yo soy Dulce, la matrúzca. Bye, de hoy. Pues, amiguitos, espero que les haya gustado este video. Dale like si quieres el número 4 aquí con Dulce Dagda de la matrúzca. Muchas gracias. Te puse nerviosa, ¿verdad? Un poquito, me puse un poco nerviosa porque yo te juro que soy pésima con eso. No, es que tienes corazón de pollito. Sí, tengo corazón de pollo y no puedo hacer bromas, pero lo intenté. Fui buena actriz por un momento. Muy buena actriz. No, gracias, Mau, por invitarme otra vez. Me divertí un buen. Estuvo muy cagado todo. El canal de la matrúzca está acá abajo, en la descripción de este video. Un like es un kilo de ayuda por cada like dulce. ¿A qué quieres donar cada like de este hermoso y bello video? Un beso. Un beso. Desde Dulce, creo que a todos ustedes sí les daba like. No olviden suscribirse porque si no... Les hace falcha ver más bugs. Bye.